12. Pillars of Eternity 2 Ya salió, ya salió este juego Pues la segunda parte, hoy no me he enterado Eh, propia el universo Pillars of Eternity Creo que ya salió el 2, lo estuve viendo Igual es el 1 Bueno, pues si no me equivoco, perdonad mi ignorancia Este juego que seguramente también será online No me va, ah pues no, pues no, tiene toda la pinta One Piece, Bandai, a ver como lo haces La verdad que yo el contraste que veo con el personaje al escenario No lo veo, pero va a ser una especie de mundo abierto Eh, y por lo que veo va a ser una historia Del conocido Ichido, lo más lógico del mundo O sea, va a ser nuevo, no va a tener nada que ver con la historia principal Lo cual ya llama, pero el contraste que tiene el personaje Con el escenario, no sé, lo veo muy raro Lo veo muy raro Jurassic World Evolution No sé si sabréis, pero en la Playstation 2 Ya hubo un Jurassic World No sé si salió en alguna otra plataforma Que era de crear tu propio parque de atracciones Yo me vicié mogollón a ese juego A ese juego, no sabéis la viciada que me metías Hora tras hora, tras hora Para ese juego, sacarme el 100% del juego Este puede estar bien Si incluyes más dinosaurios Incluso incluyes cosas nuevas No solo gráfica No solo gráfica Vale, Overkill, The Walking Dead Este tiene pintaza ¿Cómo será el producto final? No lo sé A ver qué pone Un tiro de acción shooter Pero en primera persona Enfocado al terreno cooperativo Ya vamos mal Porque si es online Con elementos de acción Sigilo y Supervalor Nacido de la mano del Pai de Dai Con Robert Kidman Creador de la Númerga Vale, al menos Está el creador Con lo cual tengo esperanzas Pero a mí no me van Segunda expansión The World of Armors Me gustó el primero La primera que me sorprendió Creo que es Esta Es de DC Yo he visto algunos cómics Donde sale este Y es una franquicia de DC Tiene buena historia El primero a dejar Me dejó con un sabor de boca Ya que eres un investigador Que eres un hombre lobo Y tienes que investigar Un cierto asesinato ¿Por qué eres un hombre lobo? Porque eres el lobo De la caperucita roja Y se basa en las pábulas Que se contaban de niños Vale The Last Night Este es un estilo pixel art Cyberpunk Que vi en la conferencia Del año pasado Tengo una pinta Pero como he dicho A mí no me gustan los cyberpunk Con lo cual Considero que va a ser bueno Pero para otros Ejolempray Edición definitiva No lo cuento Sigo de State State of Decay Y Yu Para de nombrarlos Porque estás pegando Una hostia Al diccionario inglés Que te cagas Vale Este yo creo que va a ser Si no El crack of 3 Este Juego de daño Para Xbox Porque es que no tiene más No va a tener más A no ser que producen un bombazo No tiene más Y sale para PC Por lo cual No es exclusivo Sigo Vale También sale para PC Pensé que este no iba a salir Este es de Rare Vale Rare es otra cosa Puede ser interesante Para los que quieran La Xbox Pero como digo No soy tanto de piratas Me gustan One Piece Es de piratas Piratas Pero como se concentran Mucho en el online A mi no me gusta jugar Mucho online He jugado Pero no me gusta tanto Pues lo dejo A sus fans Que va a gustar Fijo Y lo admito Calo Chulu Vale Como hemos dicho Escritor por HP Lovecraft Entonces el otro que era El otro que he nombrado Bueno lo mismo El otro también era Lovecraft Pero bueno Se inspiraba bastante No tengo mucho que decir Chulu Bastante famoso Es ya la leyenda De ese bicharraco Que es el que está Debajo del mar Y que quiere destruir El mundo entero Pues esto va a ser Un videojuego de yo Pintaza Tiene A ver como será al final Fire Emblem para Switch Este ya no es el Fire Emblem Warrior Que es estilo Musou No Este es un Fire Emblem De toda la vida Estilo ese Tactics Está muy bien Luego una vez he jugado Alguno Así que vamos a darle caña Que Switch Necesita juegos Buenísimo Los tiene Pero necesita todavía más Ori and the Wild Esta es la segunda parte Tengo curiosidad Me gustaría subir el primer juego al canal Porque dicen que es muy bueno Y el segundo tiene Pues no sé El primero ya me dejó Ya he probado algunos minutos del juego Para probar si funcionaba en el PC Y me dejó con un buen sabor de boca Así que el segundo tiene que ser bastante bueno Otro exclusivo Exclusivo Así que dejamos line Code Vine No me llama la atención Pero seguro que va a llamar mucho Por el estilo Soul Perdón ¿Dónde está aquí? Ahora se me ha olvidado el nombre Dark Souls Perdón Sí, aquí no lo pone No lo estoy leyendo Pero bueno Un estilo Dark Souls Aquí pone que Se inspira en Ghost Hater Que no lo creo Estilo anime Te matan rápido Ensayo de error Perfecto Juego del año para mi Autopark Traveller Juego del año ¿Quieres un buen juego de Square Enix? Como es debido Esto Esto es un juego Como es debido Tengo dinero ahorrado De navidades Y este podría ser El causante De una Switch En mi posesión Que no la tengo Porque tampoco voy por ahí Gastando todo el dinero Del mundo Tengo el PC Que lo compré El año pasado Lo compré a finales Playstation 4 Y comics Y etc No puedo estar gastando En todas las consolas Y en todos los videojuegos Del mundo Pero Esto sí que podría ser El causante Le tengo unas ganas Tremendas A este juego Switch Tienes un pedazo Exclusivo También Para este año Biomutant Otro que le tengo Unas ganas Tremendas Sobre todo Ya me llamó Visualmente Pero Aquí es el problema Te llame visualmente No quiere decir Que luego te pueda gustar Por eso tienes que mirar Algún gameplay Yo siempre digo Sí Que no es solo cuestión De que te guste Míralo Y estuve mirando Unos gameplays Estuve mirando Algunas cosas Que iban diciendo Los creadores THQ Nordic Que es una compañía Que me gusta también Hay muchos finales Que te puedes llevar Que los llevas tú Directamente Mundo abierto Animalitos Bueno animalitos Como veis aquí Son animales mutados O antropomórficos Vale Agua y out Creo que lo he dicho bien Agua y out Este juego está llamando Bastante la atención Por el hecho De que Tienes que controlar A dos personajes Para escapar de una cárcel Es como el juego De brother Que estuvo muy bien Cuando lo dieron Para Playstation Plus Yo lo jugué Me gustó muchísimo Bueno también Porque yo creo Que se inspiraba más En tirando algo más Medieval Este no Este ya directamente Tienes que escapar De la cárcel Pero yo creo Que es poder manejar A dos personajes Que creo que además Uno lo manejas tú Y el otro Lo maneja otra persona Creo que va por ahí Los tiros Por eso Bueno yo creo que sí Este va a ser bastante bueno Hombre Darksiders 3 Esperaba todo el mundo La tercera Y seguramente Que titanán Para la cuarta Y si no Para la quinta Tiene que haber sido Cuatro juegos Vale Esto es Yo me acuerdo Yo me maduré ya Que es que sacó El juego de Battle Chaser Que me encantó Pues creo Esta franquicia La de Darksiders Sacó el 1 Sacó el 2 Tuvo problemas A la hora de vender Esos juegos Y lo dejó Parece ser Que cayó En las manos De Tocachoo Nordic No sé ni lo que he dicho Perdonarme Pero bueno Y entonces Se han tirado Para la tercera entrega Parece ser que Joe está dando El visto bueno Ha dado bastante El visto bueno Por este juego Aunque tengo que decir Prefiero el diseño Antiguo de Fury Aquí la veo Más humanizada En el otro Parecía más Como 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 a lo muerta ¿Sabes? Medieval ¿Qué voy a decir De Medieval? Era una obra de arte La Playstation 1 Solo sale para Sony Con lo cual En cierta manera En cierta manera Me alegro Porque es un exclusivo De Sony No como Crash Que no era un exclusivo ¿Vale? Ese Crash Era de Nauti Dog Y de Universal Studios Bueno Era más de Universal Studios Que Nauti Dog Que yo sepa Yo era de Activision Con lo cual No era de Sony Pero Medieval Sí Y me alegro Por eso ¿Por qué digo A Medieval En cierta manera? Porque hay gente Que no lo va a poder jugar No creo que esté Ni para PC Metroid 4 Metroid siempre viene Samus Aran Es la rubia De todas De todos los hombres Que desean Esa rubita Sexy Del espacio No sé cual De los juegos No vendió nada Bien ¿Cómo era? ¿Porter? O algo por estilo Ahora mismo No recuerdo Como se llama ese juego Que salió para DS Este seguro Que va a ser un pepinazo Que te cagas En vez de consolas Fijo Ni No Kuni 2 El 1 La verdad que llamó bastante O sea Hizo bastantes fans Este se basa ya En estilo de juego De Kingdom Hearts O sea Ya más Acción RPG Que lo que era Por turnos No me llama O sea Lo que es el dibujo A mi no me gusta Le veo demasiado Anime americano Como lo llamo yo Que los americanos Intentan hacer un anime Anime americano No me llama mucho Prefiero anime O americano Pero no una combinación De los dos No me llama nada Bayonetta ¿Qué voy a decir de Bayonetta? Bayonetta vamos Es Ah tío Ahí Bayonetta Ha vendido Siempre venderá Es sexy Es una luchadora Es esa Personaje femenino Que todo el mundo buscaba Eróticamente Claro Porque hay que admitir Que está sexualizada Hasta más no poder Sobre todo Cuando hace esas invocaciones Con el pelo Que es el traje Encima Va a vender seguro Switch Encima venden también El 2 y el 1 Bueno te venden el 2 Y el 1 te lo venden digital Igual que también Me parece mal En ese sentido Pero oye Me alegro Switch Otro pepinazo Kino Kong Este Vamos Si no se lleva años Remoreando sobre este juego Pero no me llama Nada Vampir Este si Este tiene que haber salido Para el año El año pasado En noviembre o diciembre Tiene que haber salido Este año Prácticamente Controlamos En No se pone aquí En que edad Pero es una Creo que es una Inglaterra antigua Aquí En la época De la gripe española No se me imagina Pero no se si estarás En España Creo que es Inglaterra Al final Tú eres un vampiro Y tienes que decidir Si vas consumiendo A la gente Para hacerte más poderoso O no Y ser más bueno Pero ser más débil A la hora del combate La verdad que tiene una premisa Un poco interesante Pero bueno Es cuestión de Shadow the Colossus Es un remake Es que casi ni remake Es una especie De remaster Estilo bien hecho No me voy a dar la atención Por varios sentidos Primero de todo Va a ser exactamente Como es el juego original Lo cual encima Si haces un remake Como estás diciendo Que es un remake Joder Ponme Todos los colosos Que ibas a poner Porque este es De un pavo ¿Vale? De ese chico Que tienes ahí Que va a matar Algunos colosos Para resucitar A la chica que ama Pero joder Entiendo que en aquella El creador Ueda ¿Vale? Ueda Tenía idea De meter Muchos más colosos Que los que había Que creo que eran 16 Coño No me metas Otra vez los 16 Méteme más Que estoy viendo Que los vas a meter Por DLC Y eso va a doler Todavía más Yo no lo compro Yo no lo compro Yo jugué bastante En su día No lo compro Falkerade 5 Vale Hay mucha gente Que lo está viendo Como un 3 Pero en América Pero en América No estoy entendido Que es Bueno en América En Estados Unidos A mi el único Que me gustó Fue el 3 El primer Me llama un poco La atención Porque es De algo Que iba aquí Que el clásico Bueno Así Por ahí De la época Muy muy antigua Dragon Ball Z Vale Empiezo a hablar De Dragon Ball Z Vale Antes lo he dicho Este juego es Visualmente Muy bonito Está Muy cuidado Tiene un detalle Increíble Pero no puede ser No puede ser Estamos en un momento Ya Que Dragon Ball Es una franquicia Grande Y ha tenido Muchos personajes Tiene 25 personajes Ya confirmados Ya tenemos confirmados Al Android 21 Pero se la llaman La Majin Android 21 O sea Que no sabemos Si manejaremos A las dos Con las diferentes habilidades O a una de ellas Y yo supongo Que solo A la Majin Android 21 Que ni si Igual ni es Ni es Android Igual solo es Majin O vete a saber Lo que es ya Porque ya no lo sé ¿Por qué digo esto? Bueno No hay que saber ¿No? Budokai 3 Budokai Tenkechi 3 Que son Creo que los dos juegos Que todo fan quiere Yo Budokai Tenkechi 3 Vamos Es oro puro Es oro puro Tenía mohén de personajes Me da igual Que no estuviera Tan 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 detallado Cada puñetazo Que saliera en la serie Pero tenía un puro De personajes Aquí te meten Pequeños personajes Y si no por DLC Y si no por DLC Y a tomar por saco Y si te gusta Te gusta Y si no no Yo no lo compraría Que me lo regalan Perfecto Lo aceptaría muy bien Porque es visualmente Muy bonito Pero yo no lo compraría Por eso Pocos personajes Muy bonito Pero ya está Es que es eso Es que a mi me come eso Estamos en un momento Que ya tendrían que ser Muchos personajes 50 personajes No 25 Y un DLC de 8 personajes No Esto no Yo no lo admitiría Perdonad eh Aún así Sé que va a vender Va a gustar Dragon Ball vende Al que le guste Y se lo haya comprado Lo respeto perfectamente Pero Mi opinión es esa Y este vídeo Es una vídeo opinión Vale Dragon Quest 11 Dragon Quest Siempre vende Ya sabemos que Toriyama Y los diseños En Dragon Quest Han vendido Me gustó El 8 El 8 El 8 me gustó muchísimo Y el Hyrus Y alguno más Creo que juego por ahí Pero ya está Monster Hunter Probé la beta Increíble Solo puedo decir Que increíble Este Monster Hunter Empezó En Playstation 2 Creo que Ninguna otra consola Salió Luego en PSP Y luego tiró Para Nintendo Y sacaron solo En Nintendo Los juegos Parece ser Que no sé Por qué Han decidido sacar Este para Playstation 4 Y Xbox Y también para PC Pero me alegro Porque es Este sí que es Un vende consolas Este sí Pero claro Estamos hablando Un vende consolas Que Que está Para 2 Detroit Human Me está dando pena Por lo de Detroit Human Porque ha salido Ayer mismo Creo Bueno Ayer Para mí Claro Unas noticias De que no sé qué De acosos sexuales Y cosas por el estilo Y le va a afectar A las ventas Ya verás Me está dando pena Porque seguramente Que no tiene nada que ver Sobre todo Porque el director Ha dicho Que está trabajando Con personas Que apoyan Apoyan varias causas Que me lo creen Seguro que sí Me lo voy a creer Le voy a dar un punto De apoyo Y es que encima Aparte de eso Le están echando la culpa A Sony Francia Creo que es Donde están También por el hecho De que Ostras Si está saliendo esto Y a ti te está dando igual Pues tú también Te es la culpa Pues no Vale O sea que Esta compañía Está haciendo Un juego exclusivo Para Sony No quiere decir Que sean de ellos Aún así Yo creo que va a ser Un juego interesante Esperemos que sea mejor El Heavy Rain Me gustó El Bellón dos Almas No me llamó nada Pero nada De atención Los diez últimos juegos Tomb Raider Solo me gustó El primero Que hizo Square Enix El segundo Me rayó bastante Bastante me rayó El primero Me gustó muchísimo No sé cómo será este Ni en qué se basará Es que yo tengo un problema Que a Lara Croft Me gustó Me gustó Solo es El primero Que hizo Square Enix Porque se le ve Como inocentona Como que intenta aprender Del mundo salvaje Pero ya cuando empieza Que Ay que soy chula Ay que puedo con todo Ay que soy la mejor Ay que tengo un cuerpo Que te cagas No No, no, no No la aguanto A esa Lara Croft Anthem Anthem tiene pintaza Pero No sé por qué Me da a mí Que algo malo va a pasar Es como un Como un Destiny Pero tirando a lo grande ¿Vale? Con armaduras Que te pones Una especie De mundo libre Gigantesco Son de los creadores De Como veis aquí De Dragon Age Y Mass Effect Aquí ¿Vale? O sea Dioware Y yo creo que sí Que va a vender Pero No sé Me huele a algo Que algo malo va a pasar No sé por qué Pero lo huelo Ojalá Me equivoque Ojalá Porque tiene mucha pinta Ojalá Me equivoque De verdad De verdad Este juego No va a salir Para este año Y si sale Y si sale Pues porque no tengo El Final Fantasy 7 Original Si no Me lo comería No va a salir Porque Está en pañales Todavía Y si sale Ya digo Me alegro Me alegro Yo voto Que saldrá Al año que viene O a principio O a finales Una de dos Pero no mucho No mucho antes Es que No sé No sé No han enseñado nada El año pasado No se habló nada De él Enseñaron dos trailers Y esos trailers Estaban hechos Estaban hechos para ser trailers No para ser juego Dos trailers Para ser trailers Vale Muy bien Pokémon Switch Otra cosa Este juego no sale Para este año Yo no vuelo Que salga Para este año Porque en el E3 Del año pasado Salió Salió uno Diciendo Ah Y estamos haciendo Un juego De Pokémon De RPG Y ya está Toda esa es la información Que tienes Así que Si sale Bien Pero Lo único que va a salir Va a ser un trailer Este E3 Yo que seguro Que sale un trailer De este juego Pero no veo Que vaya a salir Para este año Si es que No ha habido Ni trailer Ni una portada Ni nada Ojalá Pero es que Se están Están improvisando Mucho ya Estos últimos juegos Están siendo muy improvisados Metro Exodus Vale Este si Este te lo compro Este te lo compro Porque si que se anunció Que iba a salir Para este año Que es Vale La saga de Metro Que tendrá que estar Por aquí El nombre de Aquí está Dmitry Gluboski Es el creador De los libros Los cual Apoyó A Los juegos Este Este escritor Tuvo Una pelita Pero tuvo Como una discusión Con el creador De The Witcher Cual El The Witcher Decía que Los videoposts Como que Le fastidiaban A su saga La saga The Witcher Y todo eso Porque ya se descubrió Que el creador Del The Witcher Vendió Bueno Vendió O sea Quiso todo el dinero Y CD Projekt Le dio todo el dinero Que pedía Pero ya no podía Seguir más Entonces Claro Como CD Projekt Seguía vendiendo Con The Witcher 3 Pues este hombre Se fastidiaba Lo cual Dmitry Gluboski Que me lo sé Porque tengo el nombre aquí Apoyaba a las compañías Porque gracias a que hicieron Los juegos La gente conocía Sus libros Vale Y eso me pareció Muy bien Coño Yo hago un libro Vale Y hago un videojuego Y no me voy a quejar Hombre Eres tonto Y has pedido Todo el dinero En vez de haber Esperado A que se fueran sacando Los juegos Se fueran haciendo Más famoso Que podía no haber sido Pero si el de Metro Está contento ¿Por qué no vas a estarlo tú? Es que puede funcionar Sobre todo funciona Cuando es un juego Sale de un libro Funciona mucho Cuando es de una película No Metro seguro que va a ser bueno Más tiene pinta De que es mundo abierto Por lo que viene Days Gone Si no sale Para finales de este año Se retrasa Para principios del siguiente No sé por qué Me lo huelo Va a ser una mezcla De un charte Y lo diré Y The Last of Us Va a ser una mezcla Con zombies Así rápidos Inteligentes Y porque se vio en el trailer Animales Zombies Tiene buena pinta La verdad Sobre todo Me gusta el tema De que el protagonista Sea un motero No sé por qué Me gustó Y dije Ostras Mola A ver si el mundo Libre Es bastante interesante No es muy complicado Jugar Porque si no Kingdom Hearts ¿Quién no quiere Kingdom Hearts 3? ¿Verdad? Tetsuya no Mura Ahora veis por qué digo Lo del Final Fantasy 7 Tetsuya no Mura Está con Kingdom Hearts 3 Y Final Fantasy 7 Remake Ahora es cuando Estará con Final Fantasy 7 Remake La primera parte La primera de tres entregas O sea Ahora Seguramente que este juego Ya estará acabado Y le faltará Señal del trailer Con 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 la fecha Vamos Seguro Spider-Man 3 Uy Spider-Man 3 Perdón He visto el 3 ahí Spider-Man Me alegro que sea El tercero Tengo unas ganas enormes De este juego Por favor Que no me decepcione Por favor Que tenga Yo lo primero que pido Es villanos Si hay un juego De Spider-Man Que no tiene más que Dos o tres villanos A mí ya me decepciona Sabemos que está Kingpin Sabemos que está Norman Osborn Mister Negativo Se vio a Soccer en el trailer O se parece O se cree que es Soccer Mira Yo creo que me pongas Peleas buenas Peleas buenas Peleas De boss De boss buenos Con villanos buenos Vale Porque Soccer Es un villano Vale De Spider-Man Pero no es un villano Que yo considere Un boss Directamente Sería una especie Como de mini boss Pero no un boss total A ver Por favor Que haya Mira Voy a decir Algún villano Que pueda aparecer Venom tiene que salir Directamente Venom tiene que salir Está Norman Osborn Con lo cual Duende Verde Seguro que sale Vale Que otro villano puede salir Rino Y creo que han dicho Que querían meter Villanos pocos conocidos Porque Este El hombre negativo No es tan conocido Entonces Hydro Man Podría salir Que es muy poco Es conocido Pero Es un villano Que no se recurre Bastante Pocos conocidos Pocos conocidos Ahora mismo No me viene a la mente Pero Seguro que Hydro Man Podría ser uno Bueno No me voy a entretener God of War Se notaba que iba a ser Me estoy oliendo Cuál es el primero Me lo huelo ya Voy a decir fecha Que no se si hay fecha Pero voy a decir fecha Vamos a ver Vamos a ver aquí Marzo Marzo El 23 de marzo Vamos a dejarlo Yo voto porque Si no hay fecha ya Porque igual lo hay Y no lo se Si no hay fecha 23 de marzo God of War El nuevo God of War Que no tengo nada que decir Es grandioso God of War Una de las mejores sagas Que he jugado Y el juego más esperado De los lectores No me lo Tenía que ser menos Red Dead Redemption Roadstar Siempre han vendido A mi no me gusta Roadstar He jugado a juegos de Roadstar Pero No es una compañía Que me guste Hay cosas Que veo que hace mal En cierta manera Vale En GTA V He visto O me han contado cosas Que se puede hacer en el juego Y yo las veo mal Vale No se Luego dicen que los juegos Se incitan Pero señalan a otros Y no a los que deben En mi opinión Que va a vender Va a ser famoso Va a vender mogollón Va a ser el juego del año Fijo No se porque me da Que sería Será fijo Así que ¿Cuáles van a ser Mis juegos del año? Así directamente Vale Es un poco difícil Sin ver las fotos ahora mismo El de Switch Ese de Square Enix Seguro El Octopad Traveller Seguro God of War Para mi Juegos del año Para mi No es mundial God of War También Reds de Eso bueno Es que no es para mi Ya me estaba pulverizando Indivisible Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo en tres Eso es tres para mi Bueno Lost Soul Ascide Que no ha salido Y que debería Que raro que no haya salido Juego indie bastante bueno De un pavo También podría meterlo Y estos son Los 150 juegos Más esperados De este año Votado por los lectores Claro De esta página Lógicamente Por 228.440 Está bien Bueno Hay cosas que yo creo Que se han subido por la rama Como el Pokémon En el Final Fantasy 7 Remake O el Death Gone Igual el Death Gone Incluso no tanto Pero Podrían haberse metido Otras cosas Ya digo Lost Soul Ascide Podría haber metido Perfectamente Y algún otro indie Por ahí Más conocido También Hay juegos Que solo son Ediciones En plan definitivas O con más Con más contenido Yo eso es que No lo incluiría Yo incluiría Juegos que no han salido Y que podrían Que son nuevos Vamos Así que nada Esta es Mi premisa De algunas cosas Mi opinión Los juegos que salen Y ya está Así que Dar un like Si de grande También Ustedes macho Que acabo de Lo acabo de copiar A alguien y todo Y también De darle su like También por eso Y nada Compartir el vídeo Dejar en los comentarios Cuál es vuestro juego Esperado de este año Y si eres nuevo Te suscribes Para más gilipolleces Que claro Bueno Más gilipolleces Cuando hago vídeo opinión Soy bastante tranquilito Bastante tranquilito Así que nada Chao Chau Chau